Hola, Pueblo de Dios, el pasaje del Evangelio de hoy nos enseña sobre la misión cristiana, su urgencia, la necesidad de confiar en Dios y la libertad de anunciar la paz, incluso ante la hostilidad y el rechazo. Vamos al Evangelio del Día. Lecturas y Evangelio del Día de Hoy Primera lectura Lectura del libro de Job Job dijo, «Tened piedad, tened piedad de mí, amigos míos, porque la mano de Dios me ha herido, porque me persiguen como Dios y no se cansan de torturarme. Quisiera que mis palabras fueran escritas y grabadas en una inscripción con punta de hierro y con plomo incrustadas en la roca para siempre. Sé que mi Redentor está vivo y que finalmente se levantará del polvo, y después que hayan destruido esta piel mía, en mi carne veré a Dios. Yo mismo lo veré, mis ojos lo verán, y no los ojos de otros. Mis riñones se están consumiendo dentro de mí». Palabra del Señor Gracias a Dios Salmo responsorial «Sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Oh Señor, escucha la voz de mi llamado, responde por compasión. Mi corazón te habla con confianza, y mis ojos te buscan. Sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Señor, es tu rostro el que busco. No me escondas tu rostro. No ahuyentes en tu ira a tu siervo. Tú eres mi ayuda. No me olvides, ni me dejes abandonado. Dios mío y Salvador, sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y ten valor. Espera en el Señor. Sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Convertíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios viene. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Señor escogió otros setenta y dos discípulos, y los envió de dos en dos, delante de él, a cada ciudad y lugar, a donde él mismo tenía que ir. Y él les dijo, La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por eso le pedí al dueño de la mies que enviara trabajadores a la cosecha. He aquí, yo os envío como a corderos en medio de lobos. No lleves cartera, bolso o sandalias y no saludes a nadie en el camino. En cualquier casa en la que entréis, decid primero, Paz a esta casa. Si vive allí un amigo de la paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a usted. Quédate en esa misma casa, come y bebe lo que tengas, porque el trabajador merece su salario. No vayas de casa en casa. Cuando entréis en una ciudad y os reciban, comed lo que os sirvan, curad a los enfermos que hay en ella y decid al pueblo, El reino de Dios está cerca de vosotros. Pero cuando entréis en una ciudad y no os reciban, salid a las calles y decid, Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos pega a los pies, los sacudimos contra vosotros. Pero sepan que el reino de Dios está cerca. Les digo que aquel día Sodoma será tratada con menos dureza que esta ciudad. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. Conviértete en un evangelizador, registrando, comentando y dejando tu gusto. Esto aumenta el alcance de nuestro canal. ¿Paz o rechazo? En este extracto del Evangelio, Jesús envía a 72 discípulos en misión, instruyéndolos a seguir adelante, anunciando la llegada del reino de Dios. Jesús los envía de dos en dos, destacando la importancia de la comunión y del apoyo mutuo en la misión evangelizadora. Al pedirles que pidan al dueño de la mies que envíe más trabajadores, Jesús pone de relieve la inmensidad de la tarea evangelizadora. La mies es mucha. Es decir, mucha gente está lista para recibir el mensaje del reino, pero los obreros, los anunciadores del Evangelio, son pocos. Esta realidad refleja un llamado urgente a los discípulos a participar activamente en la misión de Dios y a no desanimarse, incluso frente a los desafíos. Jesús es realista cuando advierte a sus discípulos que la misión será peligrosa. He aquí, os envío, como corderos, en medio de lobos. Esta fuerte imagen simboliza la vulnerabilidad de los discípulos en medio de un mundo hostil. Ser seguidor de Cristo requiere valentía, ya que los discípulos, como corderos, enfrentarán rechazo, oposición y posible persecución. Sin embargo, el cordero es también símbolo de inocencia y confianza en Dios. Y esta confianza debe ser la base de vuestra misión. Jesús les pide que no lleven cartera, bolso o sandalias, enfatizando que su confianza debe estar exclusivamente en la divina providencia. La sencillez y la sencillez revelan que el misionero no depende de los bienes materiales, sino de la fuerza y la gracia de Dios. Al entrar en una casa es imprescindible el saludo de paz. La paz sea en esta casa. Jesús enseña que la misión es una misión de paz, reconciliación y amor. Si la paz es bien recibida, reposará sobre los habitantes de la casa, pero si es rechazada, volverá a los discípulos. Esta paz que ofrecen es un reflejo de la presencia de Cristo que trae sanación, perdón y salvación. La misión de los discípulos es llevar la paz de Dios al mundo, pero no todos estarán dispuestos a aceptarla. Aún así, la paz ofrecida nunca se pierde, siempre regresa al misionero como signo de bendición. Otro punto importante es la sencillez y el enfoque de la misión. Jesús instruye a sus discípulos a no moverse de casa en casa, sino a permanecer en la misma casa, aceptando lo que se les ofrece. Esto revela un principio de humildad y gratitud, aceptando con sencillez lo que Dios proporciona a través de las personas. Además, Jesús refuerza que el trabajador merece su salario, destacando que quien se dedica al servicio de Dios y de los demás merece apoyo. la misión evangelizadora no se basa en el lujo ni en la comodidad, sino en la divina providencia y en la sincera acogida de quien la recibe. Finalmente, Jesús advierte sobre el destino de las ciudades que rechazan a los discípulos y su mensaje. Rechazar el mensaje de Dios tiene graves consecuencias, porque están rechazando el reino mismo que se acerca. Sacudirse el polvo de los pies es un gesto simbólico de ruptura y advertencia. Jesús compara este rechazo con el juicio de Sodoma, mostrando la gravedad de no aceptar la salvación ofrecida. Sin embargo, incluso en el rechazo, los discípulos continúan anunciando que el reino de Dios está cerca, enfatizando que el mensaje de Dios es universal y que la oportunidad de conversión se ofrece a todos, incluso a aquellos que inicialmente lo rechazan. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el Evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alessandra.